¡Ay, qué pasó, bro! ¡Ve a buscar ese álbum, bebé! Yo... no sé cómo. Es fácil. Solo encuentra el género y procede a ojear millones de álbumes manualmente. ¿Pop? ¿Rock? ¿Rock Blam? ¿Metal pesado? ¿Rap? ¿New Wave? Electro, tecno, hair metal, rock de estadio, post-punk, jungle pop, rock gótico, pop sintetizado... ¡Ay, cómo encontraré algo! ¡Mmm! Tal parece que no apreciabas para nada las facilidades de la tecnología moderna. ¡Ay, parece que voy a ganar la apuesta después de todo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Uh! ¡Yo gano! ¡Admítelo! Los ochenta son los mejores. Si fuera tú, no cantaría victoria todavía. Olvidas la peor parte de los ochenta. ¡Oigan, ñoños! Patanes de los ochenta. ¡Oh! ¡Los patanes! Ya les dije que no quería verlos por aquí. Aunque nunca te habíamos visto. Oye, solo trato de comprar este álbum, ¿sí? ¿Te refieres a mi álbum? ¡Oh! ¡Te estás siendo grosero sin razones! ¿O qué? ¿Tienen problemas con hostilidades y motivación o qué? Oye, viejo, no queremos problemas. Solo devuélvelo. ¿O qué? ¿Qué es eso de ahí? ¡Corran! ¡Atrápenlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los atraparemos! ¡Vuelvan aquí! ¡No podemos escapar de los patanes! ¡Ellos conocen mejor los caminos! ¿Caminos? ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos. ¡Ya intentamos eso! ¡Solo síganme! ¡No pasa ya! ¡Lodo! ¡Odio el lodo! ¡Sí! Seguimos limpios y ellos no. Así es como se hace. ¿Cómo hicimos esto, hermano? Somos superhéroes. ¡Podemos volar! Yo no. Oigan esos ruidos y saltos. Eso no lo hacen las copias digitales, amigo mío. ¡Felicitaciones, Cyborg! Y lo admito, los ochenta fueron la mejor década. Y, ah, me tuvimos problemas con esta aventura ochentera. Además, la trama fue arbitraria y muy apresurada y... ¿Quieto, Froggy? ¿Quieto? Buena, rana.